Música Qué bueno que está con nosotros en el estudio de la Méndiga Política Estamos hablando de elecciones Estamos hablando de coordinación De campañas Quienes las dirigen Quienes están detrás del candidato Pugnando, llevándolo, moviéndolo, haciéndolo y todo Para que usted, este próximo 7 de junio Salga a votar por esa persona Y hoy tenemos al de Acción Nacional Que es el coordinador de la campaña De Alfonso Petersen Que va para Guadalajara Él es Juan María Naveja Gracias por estar con nosotros, Juan María Eugenia Aguera, muchas gracias Al contrario, un saludo al público De la Méndiga Política Juan María, cuéntame Estás ahora de coordinador ¿Qué tanto trabajo les ha costado Llevar a Alfonso Petersen Para posesionarlo otra vez Porque ya había sido presidente municipal Para que la gente otra vez recuerde Quien fue, que hizo y todo Y quiera otra vez salir a votar por él Mira, Alfonso es como se dice en el mundo de la publicidad Es un estupendo jabón ¿Así? Es fácil Mira, Alfonso es una persona que se vende prácticamente solo Lo que pasa es que el posicionamiento dentro de la publicidad Dentro de las campañas políticas Toma su tiempo Toma una dinámica Pero Alfonso es una persona muy fácil de llevar Porque es una gente muy disciplinada Es una persona que se mete de lleno a las cosas que hace Es una persona de una gran puntualidad Que está siempre dispuesto a trabajar Le gusta mucho el contacto con la gente Yo te puedo asegurar sin duda alguna Que de los ocho aspirantes que hay ahorita en Guadalajara Es el que más puertas ha tocado en la recta de la campaña Porque Enrique Alfaro está desde hace cinco años en campaña Entonces es muy diferente En el caso de Alfonso Ha estado tocando puertas toda la ciudad En todos los puntos cardinales En los cuatro puntos cardinales ha estado de cerca Entonces es un candidato que te permite hacer el trabajo ¿Por qué? Porque es un hombre disciplinado y dispuesto ¿Y qué es lo que han estado ustedes haciendo En lo que es la coordinación de la campaña? Desde no sé, la imagen, los productos que tengan que hacer con él Él mismo, no sé, a lo mejor su forma de vestir Su forma de hablar ante la gente En los debates en los que ya ha estado El cuarto de guerra O sea, ¿cómo es esa coordinación que tienen ustedes? Mira, esto viene desde tiempo atrás Yo te podría decir, y eso lo sabes tú, güera Porque estás muy cerca de todo lo que pasa alrededor de los partidos Alfonso desde hace por unos dos años Era el hombre que varios panistas considerábamos que era el adecuado Para la contienda del 7 de junio Entonces fue irlo convenciendo de que debía volverse a presentar Tomó un tiempo Cuando se le convenció Entonces fue la negociación para que fuera él el candidato en la interna En la interna se trabajó mucho para poder ir construyendo esa imagen que tú dices Entonces se hizo un trabajo de búsqueda de objetivos para poder construir Primero una estrategia acorde a Alfonso De allí vienen cosas como el eslogan, el vestido Cosas como los apoyos visuales que van a irse formando Pero directamente para efecto de la imagen de pre-campaña Tú recordarás que en la pre-campaña se usó mucho el término de Poncho Peterson Ahí fue una batalla muy grande con el entonces consultor Porque veíamos quienes no estábamos de acuerdo Y aceptamos que se utilizara el Poncho Peterson Porque era una contienda interna en donde mucha gente le dice Poncho Poncho, sí Pero tú por ejemplo que tienes años de conocerlo Le dices doctor o le dices Alfonso Y en su caso sí le dicen Poncho O Doc O Doc, sí Oiga Doc, Doc, Doc Por cuántos años de cubrirlo en la secretaría Incluso hasta de alcalde le decía Doc Así es, entonces Se hicieron muestreos, se hicieron investigaciones Hasta que finalmente llegamos a la conclusión De que para el grueso de la población era Peterson O sea, yo recuerdo que cuando no ganó la interna para gobernador A mí mucha gente me decía Es que el que debió ser era Peterson Y a mí se me quedó mucho esa idea Y bueno, pues finalmente ahora que existen tantos instrumentos de medición Dijimos, bueno, vamos haciendo un grupo de enfoque Que nos permita saber Qué es, cuál es la mejor manera de identificarlo Y llegamos a la conclusión de que era Peterson Entonces, sí, se usa Alfonso Peterson Ahora viene un cambio de imagen Que está ya en estos momentos trabajando Pues me adelantan, porque a la hora de que ya editemos Y que salga al aire Pues ya va a estar Bueno, mira, los grupos de enfoque nos dicen Que Alfonso tiene dentro del conocimiento público Dos elementos básicos La experiencia y la honestidad La gente lo identifica con esos dos elementos Entonces, a esos dos le estamos agregando uno Que para Alfonso es clave Y es con el que él no ha transigido Que son los valores Alfonso nos dice Negociamos temas los que ustedes quieran Pero para mí esta elección es de valores Los tapatíos están pidiendo Que sean los valores Con los que se compromete el candidato Entonces, son los tres elementos Con los que vamos a jugar En esta última etapa En los últimos 22 días de campaña Que nos restan Y en la cual Estamos tratando ya de solicitar el voto Oye, Juan María Y cuando ustedes ven Que empieza lo de la guerra sucia O que empiezan algunos ataques A lo mejor no con él Entre los otros dos candidatos Que es de Movimiento Ciudadano y del PRI Ahí ustedes cómo reaccionan Esperan a que a lo mejor También pueda haber algo en contra del doctor O no O que él también entre a reaccionar ante eso ¿Cómo manejan ustedes también internamente esos temas? Mira, lo que sucede es que Dentro de tu plataforma Tú tienes tus líneas generales Y esas líneas generales son las que vas proponiendo Sabes que los opositores Los candidatos de los partidos opositores Traen una propuesta Que también ellos van a tratar de posicionar De esto que tú le llamas guerra sucia Y que nosotros le llamamos Guerra de contraste Ay, sí son sinónimos Pero bueno, sí Que se viene el contraste Tienes que reaccionar necesariamente Necesariamente tienes que reaccionar Porque tú haces tus señalamientos Ante las propuestas O sea, si un candidato Te está diciendo Que su propuesta es anticorrupción Y tú dices Oye, pues en el caso de Enrique Hasta ahorita no nos ha explicado Cómo fue que se generaron A su favor 35 millones de pesos En tres meses En tres años, perdón En tres años Son elementos que van surgiendo A lo largo de la campaña O con Ricardo Villanueva Que se van generando Otros elementos Por ejemplo Él habla de cómo se hizo La renegociación Bueno, tú también Tienes elementos que dicen A ver, ¿qué fue lo que se renegoció? Porque finalmente El gobierno anterior Era del PAN El gobierno al que Al que hace alusión Ricardo Era el gobierno panista Entonces Todo esto te va llevando A buscar también los contrastes Porque si te hacen a ti Acusaciones Primero te defiendes Y segundo Aprovechas el espacio Entonces es una Es una Así vamos poniéndole Una guerra En donde Vas estableciendo Tus fuerzas Y tratando De responder Cuando tienes que responder Aprovechando los márgenes De oportunidad En donde puedas Posicionar Tu mensaje Y exponer Que eres un mejor Candidato Que el otro Bueno, ¿qué tan complicado Ha sido para ustedes Como coordinadores De campaña Estos cambios Que se hicieron A las leyes Porque antes Era como que más libre Eran diferentes Yo me acuerdo Que había Mítines Había Columnas de vehículos Que andaban por toda la ciudad Con las banderas Tocando el claxon Echando humo Pendones En todos lados En las casas Repartiendo propaganda Peleándose incluso A golpes Por los cruceros Que eran Lo que estaban Acostumbrados A las campañas Este año En esta elección Es totalmente diferente ¿Eso les ha costado Trabajo a ustedes Acoplarse y ver Que pueden Que no pueden Innovar Tal vez Esta es una elección Inédita Porque hay muchas Cosas nuevas Que incluso Verás que a la larga Habrá impugnaciones De todo tipo Porque hay cosas En donde estás jugando Al filo de la navaja Por ejemplo Hasta hace poco tiempo Tú utilizabas El plástico Y era muy barato Hacer campañas Yo no puedo estar Más de acuerdo Con que se haya anulado La posibilidad De que hagas campañas Porque son Productos muy difíciles De destruir Y tú veías Cómo se colocaban Sí, al final Juntaban toda la basura Que no sabían Qué hacer los ayuntamientos Con todo el montón De pancartas Y de plásticos Y de mantas Y todo eso Y mira En Jalisco Hemos sido Al menos en Guadalajara Yo veo algo Muy interesante Que hemos sido Respetuosos Por lo menos En lo general De la infraestructura urbana Cosa que yo no veo En la Ciudad de México La infraestructura urbana La vez utilizada Particularmente Por los partidos Que gobiernan Esas delegaciones Y te lo digo De todos Que ves como Puentes Postes Son utilizados Por los propios partidos Y eso está mal Porque Tiene un elemento Básico La infraestructura urbana Y cuando tú la manchas La deterioras Estás causando un problema Entonces Cosas como esas Son avances Que se están dando Otras Hay quienes Han jugado Al filo de la navaja Y pues Les ha ido A ratos Bien y a ratos Más Como es el caso Del verde Que hemos visto Como ha sido Sancionado Ahora en estos días Recompensado Entonces Es una elección Inédita Ojalá Que el saldo Sea positivo Para la democracia Y para la propia población Y ahora Con esto del uso De las redes sociales Ustedes tienen Troll center Que les llaman Todos Que quien te diga Que no miente La verdad Es que es Una forma Que se utiliza En todas las campañas En todos los grupos Se utiliza Ese tipo de Recurso Que en las redes sociales Es tan manejado Y las redes sociales Si benefician A las candidaturas Las campañas A los candidatos Porque a lo mejor Es un círculo Muy pequeño De gente En la que puede Darles el voto De a lo mejor Todos los que les den likes O les den seguir O sean seguidores No sé Mira En el caso de México Todavía tenemos Mucho que discutir ¿Y Guadalajara? Yo te diría Que si tiene Gran influencia Guadalajara si Porque La penetración Es muy grande Sin embargo Las encuestas Que yo he visto Y te digo Que he visto Muchas encuestas Sigue siendo La televisión La que predomina Pero con una forma Creciente En la que las redes sociales Están penetrando Hoy en día Estás viendo Como Quien no está En redes sociales Pierde una gran Franja De votantes Y por eso es que Tienes que tener Una gran presencia Bueno de hecho Estamos ahorita En una red social Aquí estamos Y que nos permite Una permanencia O sea Tu página web Permite Que estemos A la hora que sea Los 24 días del día Mientras Mantengas Esta Esta comunicación El día que Varías tus Materiales Hasta ahí Hasta ahí Pueden Detenerse en tu página Pero seguirán En otro tipo De redes sociales Entonces la permanencia Es realmente Muy fuerte Y ya nadie Puede aspirar A no estar Haciendo Trabajo de redes Ya para terminar Juan María ¿Cómo ves esta elección? ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo va el PAN En Guadalajara? Con Alfonso Petersen Con todo esto nuevo Ustedes Atrás En la campaña ¿Cómo ves Al 7 de junio Que vaya a terminar Esto? Fíjate que Muy optimista La verdad es que Fue ir contra corriente Nosotros Teníamos una interna Es el único Candidato que hizo Una interna Como la Como se debe hacer En un partido político Como lo exige la democracia Nosotros no podíamos No teníamos Ni los recursos Ni las posibilidades De hacer Una pre-campaña Como lo hicieron PRI Y Partido Movimiento Ciudadano Por lo tanto Arrancamos Con un posicionamiento Mucho menor Pero la forma En que ha ido creciendo Alfonso En la medida En que ha ido acercándose A la gente En la medida En que hemos tenido Posibilidad de hacer campaña Y ha venido De una manera Creciente Hemos visto como El puntero Viene en caída Como La situación Que está predominando En el país Ha frenado Al candidato del PRI Y Alfonso sigue creciendo Entonces estamos viendo Con mucho optimismo Hoy que estamos A casi un mes Del proceso electoral De la votación Sentimos que estamos En un proceso De gran crecimiento Y con un optimismo Que créeme Que Alfonso Petersen Va bastante bien Que bueno Pues Juan María Yo te agradezco muchísimo Que hayas estado aquí En los micrófonos Que hayas aceptado Estar con nosotros Aquí en el estudio De la Méndiga Política Y platicar de estos temas Tan interesantes Y pues mucha suerte Para el próximo Si quieres decirle a la gente En donde pueden No sé Ubicar al doctor Petersen O su casa de campaña También A tu cámara Para que Pues la gente Los busque Se quiera sumar O de menos decir Pues votamos por él Con mucho gusto Bueno El doctor Alfonso Petersen Tiene su casa de campaña En las oficinas Del partido Acción Nacional Municipal Que está en las calles De Montenegro 1627 Ahí es donde se encuentra La casa de campaña Ahí nos encontramos Nosotros al doctor Petersen Se lo han encontrado En la calle Él anda Haciendo campaña Su tarea Está en la calle Está en muchos medios De comunicación En donde nos hacen El favor de invitarlo Y la invitación Es para que voten Por la mejor opción El próximo 7 de junio No tengo la menor duda De que el hombre Que necesita Guadalajara Para lo que viene Se llama Alfonso Petersen Es un hombre Con una gran experiencia Es un hombre confiable Es un hombre estable Anímicamente Es un hombre Que no tiene Un compromiso Que no sea más allá Que con la ciudadanía Por lo tanto Yo le puedo decir Que la mejor opción Para los zapatíos El próximo 7 de junio Se llama Alfonso Petersen Pues muchísimas gracias Por esas palabras Y nosotros nos despedimos Gracias por haber estado Con nosotros Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!